La mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD. Edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarnos nuevamente. Nos reencontramos en una nueva oportunidad, ya instalados en un nuevo mes. Usted lo ha sentido de cerca, ya en el aire, en el ambiente. Estamos en julio, ya expectantes a los días previos. Cuenta regresiva para un mes que traerá consigo. Quizás podamos, en un orden de prioridades, poder ubicar las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Este caminito iniciaremos en una de las primeras oportunidades. Este domingo, no, el próximo domingo ya estaremos en elecciones. Y este tema también lo traeremos. Pero desde el lado de los electores, de qué forma podés ya acceder a la información. Puntualmente es de Capital Provincial también, Santa Fe, con el periodista Agustín Vicio. Y por supuesto, tener en cuenta que en medio de todo esto pasan diferentes actividades, situaciones. Hay agenda todavía en la ciudad de Venado Tuerto. Por esto también hoy tendremos mucha información e invitados en el piso. Llega, falta muy poco relativamente, para el próximo 9 de julio. El próximo domingo estaremos celebrando, como usted mejor prefiera, pero de una u otra forma, nuestra querida patria. Nuestra Argentina, a la hermosa nación que tenemos. Y el 9 nos convocará ya en la etapa que esperábamos, el 25 de mayo, en el camino a la independencia, para celebrar juntos. Este gran acontecimiento, un año más, no es poca cosa, de disfrutar de nuestra independencia. Vamos tras esto, pero también muchas otras actividades que hoy también las vamos a tener presentes. Porque vamos a tener algunas imágenes, alguna orientación, o tal vez alguna de las posibilidades que podés tener agenda en mente, rumbo a las vacaciones de invierno en todo el país. Y esto también en la provincia de Santa Fe. El saludo inmenso para el equipo de trabajo que hace posible que estemos en este momento al aire. Gracias a Manu, muy buenas noches Manu. Buenas noches para Eli también. Bueno, todo el equipo y el staff de Albert TV, que está trabajando desde temprano también, movilizándose por las calles de la ciudad con el móvil, para poder hacer posible hoy toda la información que traemos. El saludo para Renata Alos Rodríguez. Un fuerte abrazo para ella. Ausente con aviso, ya mañana estará con nosotros nuevamente, subándose a Noticias en HD, edición central Albert TV. Vamos a comenzar con los datos del tiempo, porque, miren, un poco más nos vemos en remera. Eli creo que está en remera. Bueno, sí, es así, todo. Venado Tuerto está así, y podemos incluso decir el país. Este venanito en pleno invierno no deja de sorprendernos. Este ingreso de este aire cálido del viento del norte que sigue persistentemente desde el fin de semana en la ciudad de Venado Tuerto. Y se siente esta temperatura que nos está acompañando con otro aire que nos llama la atención. Quizás hasta nos preocupa de qué incidencia tendrá esto con el correr de la semana. Pero al menos hasta el miércoles, allí en pantalla, podemos ver un incremento de temperatura que supera los veintitantos de grados. Esto es significativo. Hoy veinticuatro grados de máxima. Y bueno, este veranito tiene caducidad. Tiene fecha de vencimiento sobre el final. Puntualmente vamos a hablar de esto para no desilusionar, desalentar a aquellos que sean más del verano que del invierno. La humedad en alza, pegajosa mañana, jornada de hoy. Algunos miran hacia el cielo y dicen, ¿esto trae lluvia? Bueno, sobre el final también vamos a estar orientando esta respuesta. 17 grados en verano tuerto, la humedad 86%, la presión atmosférica 999.7 hectopascales. El viento se mantiene del este a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Esta masa de aire de origen tropical persiste porque observemos así rápidamente el martes. Al menos sigue avanzando desde el norte del país y trae consigo temperaturas elevadas que estarán en 24 grados para el martes y altos porcentajes de humedad nuevamente. Esto ha generado, bueno, la formación de neblina y bancos de niebla en las primeras horas del inicio de esta semana. Especialmente en las regiones de la Mesopotamia y la Pampa Húmeda. Las temperaturas han estado en constante aumentos en los últimos días. Se espera que también mañana podamos tener valores altos, incluso algunos se animan a decir 26, 28 grados para Venado Tuerto o para algún sector de la provincia de Santa Fe. No dudamos que esto puede llegar a darse mínima de 12, mínima de 16, máxima de 24 para el día martes. Vamos a empezar a viajar y empezamos a poner la agenda sobre la mesa con el periodista Agustín Vicio que está con nosotros de la capital provincial Santa Fe Capital Presente. Buenas noches, Agustín. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí. Buen lunes, buen comienzo de semana. ¿Cómo estuvo su fin de semana, Agustín? ¿Bien? Bien, todo bien. Con temperaturas como, bueno, estaba escuchando atentamente lo que marcaban y las temperaturas aquí en la provincia de Santa Fe, la verdad que se asemejan más a lo que es una estación primaveral que el invierno que estamos teniendo en este momento. Así que, bueno, hoy una jornada también con cielo parcialmente nublado, algo gris, mucha humedad en el día de hoy, pero temperaturas que no bajaron de los 18, 17 grados. Así que la verdad que parece más primavera que otra cosa. Bueno, parece que van a continuar por lo menos un par de días más. Después empezaría a bajar, pero así estuvimos también durante el fin de semana. Estaremos atentos a esto, por supuesto. ¿Y cómo está el clima en el mundo informativo? ¿Un tanto cálido, fresco? ¿Cuáles son las novedades que tenemos en principio, Agustín, en este aspecto? Sí, sí. Comenzamos una semana con mucha información que tiene que ver, bueno, gran parte de ella está relacionada a la cuestión electoral. Estamos cada vez más cerca. Ya estamos a 13 días de lo que van a ser las elecciones primarias del 16 de julio aquí en nuestra provincia de Santa Fe. Y en ese sentido, el viernes dábamos una información que tenía que ver con la cuestión de un registro público para postulantes de autoridades de mesa. Y había habido una gran cantidad de personas que se habían bajado, que no estaban interesadas en ser autoridades de mesa. Bueno, recordemos que la provincia puso desde hace algunos días un link en donde cada persona que esté interesada puede allí anotarse. recordemos que está esto en el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe o en santafé.gov.ar, la provincia, la página de la provincia, la web oficial. Bueno, eso ya fue puesto en marcha y según indicaban desde el Tribunal Electoral, ya se anotaron más de 3.500 personas en estas jornadas. Estamos hablando de, bueno, que cada persona que participe de los comicios primarios va a recibir un monto de 15.000 pesos. Esto es importante decirlo también, porque por cada elección que se participe se va a estar reivindicando este monto. Es algo que destacaban, ya sea autoridad de mesa, asistente de escrutinio y los auxiliares van a estar cobrando todos este mismo monto. Ya, como mencionamos hace instante nada más, se inscribieron más de 3.500 personas. Así que reiteramos esta información y la actualizamos en este sentido. Pero ya está disponible esta web para poder inscribirse, para ser justamente autoridad de mesa en estas próximas elecciones. Desde el Tribunal son optimistas en que no va a haber inconvenientes en poder completar todos los cargos necesarios para los próximos comicios del 16 de julio. Así que, bueno, vamos a ir actualizando seguramente semana a semana o día tras día que vayan surgiendo novedades. Pero ya está en línea esta web en la cual cada persona que quiera inscribirse pueda hacerlo. Esto no significa que automáticamente sea ya autoridad de mesa, sino que entre un padrón, si por ejemplo se está afiliado a algún partido político, automáticamente no va a poder participar. O si es candidato o precandidato, tampoco se va a poder participar. Son datos a tener en cuenta, pero también es importante recalcarlo. Así que seguiremos de cerca que vaya ocurriendo con esta cuestión electoral que es tan importante en esta época. Sí, totalmente. Las autoridades de mesa es fundamental. Eso de comenzar agiliza todo cuando sabemos que están presentes. Si no se detiene esa mesa, bueno, ya genera complicaciones. De todas formas, me imagino que se trabaja en esto, Agustín. ¿Hay protocolos para cada situación que se dé de forma espontánea, que irrumpa en medio de este proceso de elecciones? Sí, sí, bueno, los protocolos son los habituales, que cuando, por ejemplo, en caso de que una mesa no haya personal, la primera persona que llegue a votar esa mesa va a tener que quedarse como autoridad. Pero bueno, justamente lo que se está buscando y se está intentando es evitar que suceda esto y poder ya de antemano tener completadas todas las mesas, todos los locales electorales, para que no surjan inconvenientes. Son optimistas porque si bien fue un porcentaje alto de rechazo inicial de las personas a las cuales se le envió el telegrama para que sean autoridades de mesa, hubo años anteriores en los cuales el rechazo fue aún mayor, incluso hace dos años atrás, cuando estábamos aún en pandemia con una situación diferente a nivel sanitario, fue aún mayor y se pudo solucionar sin inconvenientes. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero desde los ámbitos oficiales son optimistas en que no haya mayores inconvenientes y que esto pueda solucionarse con anterioridades. Por eso que ya a casi 15 días ya se empieza a trabajar fuerte en este sentido, vamos a decir, de cerca a ver cómo continúa. Bien, desde el lado de campañas, candidatos, recorridas, gestiones, propuestas, escenario también político, ¿tenemos algo, Agustín? Bueno, la semana pasada fue una semana muy fuerte aquí en la provincia de Santa Fe porque estuvieron presentes figuras nacionales de los distintos espacios. Estuvo, recordemos que Mauricio Macri en el sur de la provincia, también aquí en el centro de la provincia, recorriendo junto a Carolina Lozada, por el lado de Juntos por el Cambio, también estuvo Horacio Rodríguez Larreta aquí en la ciudad de Santa Fe, también en el norte en Reconquista con Maximiliano Puyaro. Y también estuvo el presidente Alberto Fernández acompañado de su vice, sí, vamos a decir así, que es a quien apoya como precandidato a vicepresidente en la fórmula con Sergio Massa, estuvo allí Perotti, también si bien fue un acto oficial, protocolar, tiene algo de tinte político electoral. Así que, bueno, esta semana uno espera que continúe y se vaya incrementando la temperatura electoral aquí en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe va a estar llegando, para instalarse varios días, Marcelo Lewandowski, quien es precandidato de una de las fórmulas del justicialismo. Va a estar con el objetivo de, bueno, primero que nada, realizar ciertas actividades técnicas en lo que tiene que ver con su programa de gobierno. Posteriormente va a estar realizando actividades que tienen que ver con plenarios militantes. Así que, bueno, vamos poco a poco viendo en dónde se va focalizando cada precandidato. En este caso, Lewandowski sabe que tiene que, por ahí, aumentar su nivel de conocimiento en el centro norte de la provincia. En el sur ya tiene cierto colchón de visibilidad. Así que, bueno, cada uno se va moviendo por diferentes espacios. Pero en este centro vamos acercándonos poco a poco a lo que va a ser esta fecha clave. Y también vale aclarar y recordar que esta semana, muy probablemente, ya haya un fallo por parte de lo que es el tribunal electoral. Y estamos hablando de lo que es el voto joven. Y a partir de esto, que en principio sería un rechazo al pedido de que se caiga justamente el voto joven, quienes intentaron evitar que quede efectivo. Estamos hablando de Mario Deschi, como apoderado del Espacio País, del Partido País. Bueno, va a tener la posibilidad de efectuar e ir hacia la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Así que estaremos atentos también a esta cuestión. Pero estaría todo dado para que el voto joven continúe firme, al menos hasta que se llegue a la Corte Suprema. Habrá que ver qué termina ocurriendo allí. Pero tendríamos seguramente novedades esta semana respecto a esto, en lo que tiene que ver con la cuestión electoral y política que estamos viviendo aquí en la provincia de Santa Fe, que es mucha. Bueno, por supuesto, la agenda mayormente pasa por allí. Entendemos que en números representa un caudal importante de electores jóvenes, con la posibilidad de ya elegir, ¿no es cierto? Los hemos comparado con vos, que ya pueden hacer tantas otras tareas, como no también elegir a sus representantes, a sus referentes. Bueno, estaremos atentos a lo que suceda en ese efecto. Bueno, 84.000 jóvenes aproximadamente va a ser el número final, ya que están en lo que es el padrón. Ya están incluidos. Recordemos que el padrón ya cerró. Totalmente. Ya está efectivizado. Y recordemos, a su vez, que jóvenes que tienen entre 16 y 17 años van a poder votar, o ya vienen votando en las elecciones nacionales. En cambio, aquí en las elecciones provinciales no estaban autorizados. Santa Fe es la última provincia en adherirse a esta cuestión del voto joven. Ya lo hizo hace muy poquito Santiago del Estero, que era la otra que estaba esperando. Bueno, ya Santa Fe, en este caso, última en la lista de sumarse. Pero recordemos que jóvenes santafesinos que podían votar en elecciones nacionales no podían hacerlo en elecciones provinciales. Es una cosa bastante extraña. Pero la cuestión es que, en principio, quedará todo efectivizado ya para que estos comicios del próximo 16 de julio sean históricos en este sentido. Porque van a ser los primeros que van a poder participar. En este caso, las juventudes. Así que, bueno, seguiremos bien de cerca de esta cuestión. Pero estaría dado, en principio, de nuevo, lo decimos en potencial. Porque quedan algunos pasos judiciales todavía. Pero, en principio, estaría todo dado para que ya pueda efectivizarse y sea concreta ya esta cuestión de que los jóvenes voten por primera vez aquí a candidatos y candidatas provinciales en Santa Fe. Sí, incluso Agustín estaba visto como un hecho inconstitucional. ¿No es cierto que no estaba todavía legislado de ese lado? Pero tuvo el aval, podemos decir, de la mayoría. Sí, claro. Bueno, hay ciertos sectores políticos que plantean que esto es inconstitucional. Pero se puede decir que los minoritarios, más allá de esta cuestión, hubo varias presentaciones. De hecho, el Ejecutivo impulsó uno de esos proyectos. Otro de los espacios también fue Igualdad, por ejemplo. Entre otras referencias políticas que están a favor y que presentaron más de una ocasión estos proyectos para poder justamente posibilitar y habilitar este derecho al voto de las personas que tienen entre 16 y 17 años, que, vale otra aclaración, son opcionales. No es que van a tener que votar de manera obligatoria. Tal cual ocurre a nivel nacional, a nivel provincial va a ser igual. Va a ser una posibilidad, va a ser una opción votar, sino que no es que es de manera obligatoria, como ocurre con las personas que tienen más de 18 años. Así que, bueno, habrá que esperar, pero los diferentes pasos judiciales hasta ahora favorecieron esta medida de darle justamente la herramienta del voto a quienes tienen entre 16 y 17 años aquí en la provincia de Santa Fe. Vamos a esperar, pero esta semana, reiteramos, va a haber seguramente novedades en lo que respecta a esta cuestión. Planteaste en su momento, Agustín, un mes de julio, también con desafíos en cuanto a actualización de tarifas, de servicios, algunas medidas de fuerza que se dieron, la cuestión salarial también, temas paritarias. ¿Hubo algún avance en estos temas, en estos ejes que nos trae este nuevo mes? Mirá, hasta el momento no hay novedades respecto a esta cuestión que tiene que ver con lo paritario. Sí se puede decir que, por ejemplo, si bien obviamente no forma parte de esta negociación, pero está algo relacionado. Hoy, por ejemplo, se anunció la actualización de lo que es los precios santafesinos, algo así como precios cuidados, pero a nivel provincial, un aumento del 4,1% a nivel promedio va a regir hasta el 31 de julio. Se trata de 120 artículos de primera necesidad que están ubicados en 50 localidades de la Volta de Santa Fecina, las más importantes a nivel población. Digo, bueno, esto marca también un poco lo que se está viendo a nivel económico y productivo en la provincia de Santa Fe respecto a esta cuestión. Pero más allá de esto, en lo que tiene que ver con lo que es tema paritario, esa actualización de sueldos y demás no está hasta ahora definido, lo que va a terminar ocurriendo es que sí se van a juntar a finales de este mes para ya trabajar en la próxima negociación. Es cierto que hay una especie de apuro por parte de los gremios, principalmente docentes, para que no se llegue al filo como ha ocurrido en otras ocasiones y que se pueda convocar de antemano. Hasta el momento la provincia se mantiene firme en esperar a la fecha pautada, que era una vez que finalicen las vacaciones de julio, las vacaciones de invierno, sentarse nuevamente. Así que habrá que ver cómo continúa esta cuestión, pero está así asumida la responsabilidad del gobierno, al menos eso lo confirmó el propio ministro de Trabajo Pusineri de la semana pasada, de que antes de que comience agosto sí o sí va a haber reuniones formales, sí o sí va a haber reuniones concretas. Después, bueno, habrá que esperar cómo se desarrollan esas reuniones y hay una cuestión que va más allá de lo numérico, más allá de lo que se puede dialogar o negociar en cuanto al porcentaje de aumentos. También cómo va a ser ese aumento, en cuántos tramos, si va a ser desde julio hasta, desde agosto, perdón, hasta octubre, hasta fin de año. Bueno, también eso va a ser interesante, pero todo se perfilaría para que sean tramos cortos, evitando justamente que la inflación supere el salario. Así que vamos a esperar qué es lo que termina ocurriendo con este tema que es tan importante. Bien, Agustín, seguramente tenés muchos otros temas para plantear. Si querés elegir algunos de ellos para la parte final. Sí, simplemente cerrar con la cuestión que tiene que ver con la emergencia agropecuaria, otro de los temas que hemos tocado en más de una ocasión. Se está analizando, hubo diferentes reuniones por parte del ministro Costamaña, el ministro de la producción, con diferentes entidades. Está la posibilidad latente y concreta de que se prorrogue, al menos hasta marzo del 2024, esto que tiene que ver con, bueno, una ayuda económica, extensiones impositivas a uno de los sectores más golpeados que ha tenido la provincia de Santa Fe y toda la región centro del país, respecto a, bueno, lo que fueron diferentes cuestiones climáticas, sequía sobre todo. Así que es algo que seguramente se va a estar definiendo en esta semana y en estos días. Vamos a seguir atentamente con esta posibilidad. Reiteramos de que se prorrogue lo que es la emergencia agropecuaria, al menos hasta marzo del año 2023. Agustín, 2024. 2024, claro, próximo año. Gracias, Agustín, por estos minutos. Un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Quedamos en contacto. Agustín Vicio, el periodista dialogando con nosotros desde la capital provincial de Santa Fe. Hay temas todavía, hay mucho. Estamos sobre la mitad de año y no todo pasa por el eje actual, ¿no es cierto?, de la campaña, aunque en gran parte, pero hay muchos temas que están así en curso y tienen que encontrarse diferentes soluciones y cierto cauce y así se está haciendo durante el transcurso de todo este tiempo. Bueno, temas pendientes tendremos para la próxima salida con Agustín para seguir dialogando y compartiendo con él. Nosotros vamos a presentarles ahora un caso que se está dando muy abajo de Argentina, donde el frío sacude, ¿eh? No solo 2 grados, 3 grados bajo cero, sino que estamos hablando de una cantidad importantísima de hasta menos 32 grados centígrados bajo cero y nos vamos, por supuesto, a la Antártida. Y allí surge la noticia porque hay un hecho que realmente es de admirar que pese a este contexto que se está dando en cuanto a lo climatológico, haya una decisión de seguir estudiando. Y esto tiene que ver con la próxima nota que vamos a estar compartiendo aquí en piso. La educación, herramientas, pero también el esfuerzo de cada uno da estos resultados. Y hablamos puntualmente de este joven de 17 años que está terminando la escuela en la Antártida con 32 grados bajo cero. Se llama Emanuel Pereira, tiene 17 años, va a ingresar en la base Esperanza, donde acude a clases con, en promedio, 32 grados bajo cero. Lo hace por una noble razón para toda la Argentina, hacer soberanía en el territorio más austral del país. Junto a su docente, a Ariadna, a Berrardo, contaron que hibernan allí, acompañando a sus parejas, a sus padres militares, para protegerlos y preservar todo en ese punto geográfico. Desde 1904, que ininterrumpidamente viven argentinos ahí, que preservan la flora y la fauna local única en el mundo. Ambos destacan los valores de la pequeña comunidad que vive y se educa en ese territorio nacional. A pesar de los desafíos climáticos y de comunicación, la escuela de la base cuenta con 18 alumnos actualmente, hijos de los militares que acudieron a trabajar al lugar durante el 2023. Emanuel es uno de ellos y es uno de los egresados en este ciclo que junta a otros compañeros de nivel secundario, causa de manera sorpresiva que pese a este contexto y todas las dificultades que trae consigo muchas veces la tecnología, de forma online, con un sistema educativo adaptado, logra egresar gracias también a la ayuda de su tutora Ariadna, que acompaña a cada uno de los alumnos más pequeños. Tienen una docente fantástica, aseguran, con quien aprenden asignaturas correspondientes a cada nivel. Lo lindo es la colaboración que existe entre ellos, entre sus compañeros, cómo en comunidad se van apoyando unos a otros. Es algo muy lindo, cómo adolescentes comparten, dijo su tutora. En los momentos libres y cuando las condiciones climáticas acompañan, recorren el lugar, juegan con la nieve y hasta realizan encuentros comunitarios con cenas y torneos de pool. Pasarán allí un año, acompañando la causa de hacer soberanía junto a sus padres y parejas a 3.200 kilómetros de sus casas en Buenos Aires. Pero lo hacen con entusiasmo y la alegría de estar viviendo en un lugar único e inolvidable, claro, como estas imágenes que observamos. Las felicitaciones para este joven de 17 años y en nombre de él para todos los jóvenes estudiantes de tierras tan lejanas, pero del territorio argentino. Hacemos una pausa y el momento tenemos más para compartir con ustedes. No se vayan, ya regresamos. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con ENCOFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar. ENCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó E-Check Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza E-Check Credicop, estés donde estés. Desde Credicop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a E-Check Credicop y listo, empieza a operar. E-Check Credicop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y La Región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín, somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos quieres estar. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Miranos en vivo por Facebook, VerteVGS y por nuestra web, QuieroVerteV.com. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires, brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Avenida Presidente Perón, de 3 de Febrero a Ruta 8 y también en Plaza Estrada en un trabajo conjunto con la Cooperativa Eléctrica. Siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos. Gobierno de Venado Tuerto. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTVGS. También por YouTube. VerTVVenadoGS. Y en Instagram. Ver.TV. Hay más de noticias en HD Edición Central. Mientras está cenando, regresando del trabajo. Bueno, en este inicio de semana proponemos también ciertos hechos solidarios, gestos que realzan, ¿no es cierto? Lo lindo del ser humano. En medio de un contexto también muy difícil con noticias que también podés encontrar en las redes del VerTV y que no dejan de llamarnos la atención porque es a pocos kilómetros de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra Argentina. Hechos que se dan, que nos entristecen y nos hacen interrogarnos y preguntarnos dónde estamos hoy, ¿no es cierto? Pero también al mismo tiempo se dan otros reflejos de la adolescencia, de los jóvenes, de la cultura que se va generando en nuestro país y que también es la que muchas veces los medios tienen que ser los encargados en realizar porque muchas veces quedan opacadas por otras informaciones completamente negativas. Y aquí lo hacemos. Esta es una de ellas. Estamos hablando de un pequeño que tiene 14 años y está enseñando robótica. Invitó a los chicos que dejen la calle y vengan al curso. Se llama Brighton Criado. Es adolescente. Él fue el año pasado cuando, a través de un curso de robótica que realizó, quedó encantado con esto. Y ahora dijo, voy a ayudar, voy a enseñar a los chicos del barrio para que también puedan aprender y puedan tener algunos recursos para ir desarrollándose. Es alumno de tercer año del Colegio Sarmiento, de San Vicente. Y desde muy chico le gusta mucho la tecnología. Dice que se ve en un futuro en esto. En tecnología, en programación. Hasta la universidad no paro, lo asegura el pequeño. Bueno, de muy chico ya le gustaba armar y desarmar cosas. Le daban curiosidad y las quería arreglar. Y bueno, el año pasado su mamá le comentó que llegaba una empresa a la ciudad, Vicente López, a brindar un curso de robótica. Y ahí no más. Dijo que quería participar y que lo anotara para poder sumarse en San Vicente. Bueno, dijo que el curso fue una experiencia muy linda. y dijo que la robótica es algo que le encanta, le divierte y lo va a ayudar mucho en el futuro. Sobre el curso, dijo que a través de cada clase que le da a los chicos del barrio, aquel que quiera sumarse de forma completamente desinteresada, permite que también ellos conozcan el mundo de la tecnología. Y la idea es generar un taller de aquí en más que pueda también dar algunos otros ayudantes para diferentes sectores de San Vicente. El curso asisten sus hermanas, primos y todos los amigos de su barrio. Voy a enseñarles a ellos, quiero que los demás aprovechen. Yo siempre les hablo a los chicos que hablen, participen, que dejen la calle y vengan al curso de robótica. Que hagan y su futuro. Un pequeño de 14 años con estos consejos y estas recomendaciones para sus amigos y con muchas ganas de generar cosas por el bien de los demás, incluso por aquellos que tienen su misma edad, para que tomen una mejor orientación en su camino futuro. Nos vamos al consejo de nuestra ciudad, vamos con una de las informaciones que nos permiten los legisladores y parte del ejecutivo acercarles. Tiene que ver con el plan estratégico participativo, sabemos que se ha llegado hasta etapas finales, que se viene el resumen, el marco teórico del mismo, pero había que presentarle estos resultados al cuerpo legislativo. Fue así que la subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, Sofía Galares, se acercó con el equipo técnico que también trabaja y han realizado un muy buen relevamiento de las necesidades, los pros, los contras de la ciudad de Venado Tuerto y sobre todo planificando la ciudad de aquí a los próximos años a través de este estudio. Estuvimos allí presentes y va a ser Sofía quien trae información, detalles sobre los resultados que arrojó este encuentro que tuvieron con los concejales en estos últimos días. Aquí está Sofía Galares, la subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional. Bien, voy a charlar con Sofía Galares porque la semana pasada visitaron el Consejo Municipal junto a otros representantes del Plan Estratégico Participativo haciendo una, no sé si rendición de cuentas o al menos mostrando ante los ediles el avance de lo que estaban haciendo. Sofía, ¿podés detallar un poco lo que pasó? Buen día. Buen día. Así es, estuvimos la semana pasada a pedido del Consejo y además porque queríamos ir, estábamos esperando esa invitación, para llevarles una especie de resumen ejecutivo, un avance de todo lo que estuvimos trabajando en este tiempo sobre el diagnóstico del Plan Estratégico. Como esta reunión que tuvimos en el Consejo Municipal, fuimos teniendo varias con los distintos actores, con las cooperativas, con el sector productivo, con los comedores, las iglesias, obviamente trabajando con cada sector el área que es de su interés. Y en el Consejo fue una presentación un poco más extensa, donde lo que buscamos sobre todo es validar parte de esa información que el diagnóstico es una foto de cómo estamos hoy, ¿sí? Y eso es lo que buscábamos. ¿Para qué? Para que después, de pasada las elecciones, las paso a pedido de nuestro Intendente, Leónel Charela, sí hagamos una presentación abierta a todo el público de ese diagnóstico. En el mientras tanto estamos haciendo reuniones más pequeñas de validación de información, justamente para no mezclar ni hacer una convocatoria masiva en este periodo que se puede confundir con lo electoral, y no es la idea, porque como decimos en cada uno de estos encuentros, el plan estratégico participativo y este diagnóstico tiene que ser un documento que nos sirva a todos los benadenses, justamente para que en momentos en los que nos visitan candidatos, tengamos ese documento y que podamos mostrar qué es lo que los benadenses necesitamos para seguir desarrollando a nuestra ciudad. Sofía, ¿y dónde creen ustedes o consideran ustedes que en este trabajo que vienen llevando adelante con el PEP pudieron tener más datos concretos? ¿En dónde pudieron avanzar más que en otros? Mirá, nosotros siempre ponemos de relieve toda la información que tenemos en materia de empleo y que arroja toda una, digamos, una fotografía de la actualidad y que nos permite trazar también líneas de trabajo, por lo menos también desde el municipio. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Que la tasa de desocupación de Venado Tuerto es del 5%, mientras que a nivel nacional casi alcanza el 7%. Entonces es un número que la verdad que es positivo para la ciudad, pero que también escarbando un poquito en esos datos nos encontramos con que la mayor demanda de empleo es por parte de los jóvenes, ¿sí? La demanda insatisfecha y de mujeres. Entonces ahí tenemos todo un trabajo por delante para tratar de colaborar en la búsqueda de empleo, de trabajo de estas mujeres y de estos jóvenes que por lo general es el primer empleo el que buscan y que condice con lo que sucede en la oficina de empleo. Después los jóvenes te dicen, mirá, a mí me piden experiencia y no la tengo porque recién terminó el secundario o recién estoy empezando a estudiar. Entonces son franjas etarias que está bueno acompañarlas para que después sea más fácil su ingreso a la vida laboral. Sofía, dos temas como para poder cerrar, porque si no es muy extenso, digamos, todo el análisis que pudieron hacer, que seguramente están en la agenda del Benaense. Uno tiene que ver con la urbanización de la ciudad, otro tiene que ver con el tránsito. ¿También pudieron hablar de esto? También pudimos hablar de esto y ahí hay otros datos muy significativos y es la tasa de motorización, que significa la cantidad de vehículos motorizados, ya sean camionetas, autos, motocicletas, que hay en una ciudad. Y en Venado Tuerto ese dato también está muy por encima, al revés de la tasa de desocupación, está casi en mil vehículos motorizados cada mil habitantes, cuando en Argentina es de 500 cada mil. Entonces, también explica un poco esa dinámica de ciudad mediana, ¿no?, de que todos nos subimos al auto y queremos hacer distancias muy cortas y parar enfrente. Entonces, es un dato que también es a trabajar, sumado obviamente a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, donde una de las mayores emisiones tiene que ver con la movilidad en la ciudad, así que tenemos mucho por trabajar. Y eso es el diagnóstico, es tener los datos certeros, donde ahí no hay discusión política, porque te puede gustar más o menos, los datos están. Exactamente. Está entre nosotros el presidente del Centro Comercial e Industrial, Sebastián Turdó. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Sebastián, no hace mucho que asumiste, pero un trabajo constante de años. Hay trayectoria allí. Sí, sí. Tengo una trayectoria en el Centro Comercial. Básicamente, ya el año que viene cumplo 10 años que estoy dentro de la institución, arrancando en una Cámara Joven, allá por el año 2014, y después me fui integrando a la Comisión Directiva en el año 2017, 2018, y bueno, ya a partir del año pasado, en una muy buena reunión, nuestro ex presidente, Luis Pagnoni, quería comenzar en conjunto con la Comisión Directiva en el nuevo presidente de la entidad. Así que fuimos evaluándolo entre, obviamente, entre tres integrantes de la Comisión Directiva que hoy están junto a mí. Y bueno, hubo una pequeña votación interna. Y decidieron que yo, por la experiencia, obviamente, en la gestión y en viajar, llevando la bandera del centro hacia todos lados, básicamente nuestras entidades madres, tanto Feseco como la CAC, y en las provincias, en Adesa y Feseco, como te la nombré, y la Federación de Centros Comerciales de Asilo Abierto. Así que, bueno, por esa experiencia, digamos, me eligieron y, obviamente, trabajar bien dentro de la institución. Estuve casi tres años siendo el tesorero, obviamente, administrando los recursos, que a veces son escasos, pero bueno, igualmente nos ayudan y podemos pagar sueldos y demás y hacer nuestras campañas con los comercios, ¿no es cierto?, entregándole vouchers, que serían dinero para que se puedan repartir entre los consumidores. Bueno, al ingresar, seguramente le das tu identidad también, tu mirada. ¿Por dónde pasa esa expectativa, esos desafíos que estás impulsando? Primero, llevar la institución como tal cual está, poniendo la impronta mía en la gestión, obviamente. Ahí vamos a replantearnos algunas cuestiones, trabajando, obviamente, con ADESI y Feseco, que necesitamos que nuestra comisión directiva participe más para llevar un poco más de temas hacia estas entidades, obviamente. Y también planteándome objetivos en toda la presidencia, que son de dos años. Vamos, obviamente, a reflotar una campaña asociativa, trabajar en la fiesta de nuestro cumpleaños de los 90 años. Vamos a desarrollar y jerarquizar, obviamente, nuevos paseos comerciales en la ciudad y, obviamente, reimpulsar el paseo comercial de Calle Belgrano. Vamos a ir a los barrios con nuestro centro, a hablarles a los comercios. Bueno, en fin, millones de cosas que yo digo que son muchas y, bueno, con una linda comisión como la que tengo hoy en día, puedo, la verdad que puedo trabajar bien, tranquilo, y delegar algunas gestiones y algunas reuniones, obviamente. Así que, bueno, la verdad que estoy contento. Sebastián, ¿se ha formado también una gerencia? Esta es una nueva impronta también. ¿Cómo están trabajando para este año? Sí, sí, este año logramos, con recursos propios, tener un nuevo gerenciamiento a cargo de Ezequiel Coelho, Ema, que vos muy bien lo conocés, ¿no? Sí, sí. Que está en la parte del observatorio. Él es un chico que también hace muchos años que está en la entidad, más que yo, más que yo, y, obviamente, buscamos, recorrimos algunos perfiles en algunas consultas y, bueno, pudimos llevar a cabo. También hemos presentado a la provincia para tener este gerenciamiento unos ANR, un proyecto, ¿no es cierto?, de dinero no reembolsable, para poderlo llevar a cabo, al gerenciamiento. Ese dinero no llegó. Varios centros de la provincia hicimos este caminito, ¿no?, de presentar papeles, de hacer un montón de cuestionamientos ahí y no se pudo llevar a cabo. Esta parte de ANR se trabaja a partir de una ley provincial que hay para centros comerciales, en el cual se viene desarrollando mucho esta ley, en el cual ahí nosotros como centro podemos tener dinero para fortalecimiento institucional, capacitaciones, desarrollo y gerenciamiento de paseos comerciales y, obviamente, un gerenciamiento propio de la entidad. Nosotros el año pasado hicimos enfoque en esta ley, en el fortalecimiento institucional, trabajando con el comercio en las campañas y este año quisimos dar un pasito más y llevar a cabo el gerenciamiento. Obviamente, no tuvimos este ANR todavía. Arrancamos con el mismo proyecto, con recursos propios, sobre todo, obviamente, los honorarios del profesional. Sebastián, seguramente este tema ha estado presente en las reuniones que están teniendo con diferentes candidatos en este tiempo y este proceso de elecciones. ¿Cuál ha sido, también, alguno de los otros planteos? Y también, ¿cómo surge esto? Debes sentarse y decir, bueno, estos son los planteos hoy del sector comercial, vamos a ir a buscar de esto, como recién nos has hecho entender. ¿Cuáles han sido los temas y cómo se va dando esta dinámica? Y, mirá, nosotros, como estamos en dos entidades madres provinciales, tres ahora, ¿no?, que son FESEC, ADESA, FESEC y Federación de Centros Comerciales de Hacienda Abierto. En esta última, trabajamos siempre ahí los paseos comerciales y en las otras dos, toda la dinámica de la conciutura comercial, de servicio industrial. Bueno, desde ADESA, hemos trabajado en pequeños puntos de que todos los centros los llevemos a cabo cuando recibamos a nuestros candidatos. Obviamente, son infinidades de cosas que necesitamos. Obviamente, la que más hace ruido, que es toda la parte financiera, digamos. Ahí tenemos problemas en el sentido de que el primer candidato que asuma, obviamente, la gobernación a partir del año que viene, en el transcurso de este año, nos tiene que ser claros y precisos si la estabilidad fiscal va a seguir. Ahí está. Después, tratar de ver con ingreso bruto qué planteo se hace ahí. La provincia, conjunto con las entidades que te nombré, tiene una mesa tributaria que estamos a la espera ya hace más de dos años que esta mesa no se reactiva, no se juntan. Y poder discutir ahí todos los tributarios como ingreso bruto, CICREP y demás. Así que, bueno, primero, las tres primeras cosas que pedimos son esas a nuestros candidatos. Obviamente, no le vamos a pedir esto, algo de impuestos, como te nombré, a un concejal ahora, porque no es de su coyuntura. Hemos recibido, tanto a Bruno Tadía, hemos recibido a Leo Kalayanov, también tuvimos la semana pasada la participación del espacio del PRO, y así, con todos los candidatos, obviamente, tener una pequeña charla con Clara García, un almuerzo. Así que, bueno, en fin, tenemos todos y trabajamos con todos, obviamente, que eso es lo que siempre hizo el centro. Sabemos que también estuvieron reunidos con el Intendente Leonel Cherela por el tema del comercio de cielo abierto, esta propuesta que también une una parte del Ejecutivo Local, Centro Comercial Industrial. ¿Hoy qué tan cerca o tan lejos estamos de que se concrete esto, Sebastián? Bien, con respecto a eso, bueno, el año pasado, junto con Luis, en la presidencia, vinieron la gente de CAME, de la federación, y firmamos el acuerdo con el municipio para empezar a desarrollar y seguir la calle Verano, obviamente, con infraestructura. En ese proyecto vino ahora en el verano, nosotros esperamos, obviamente, trabajar en esto con la nueva presidencia, así que, por ahora, venimos bien trabajando. La semana pasada, y me adelanto acá un poquitito lo que te quería comentar, tuvimos en Rosario una jornada de foro iberoamericano, de paseos comerciales, en el cual vinieron a exponer gente de España, tantos municipales y gente de distintas entidades, de tres ciudades importantes que tiene España, que viene trabajando con CAME allá desde el año 2005-2006. En este desarrollo de los paseos comerciales, obviamente, fueron invitados todos, periodismo, concejales, todas las autoridades, desde el municipio, tuvimos acompañados, obviamente, con la directora de comercio, Geraldine Morgan, Liliana Lowe, y la secretaria de Geraldina Morgan. Así que, bueno, en este foro, que fueron básicamente de seis horas, vamos a desarrollar, obviamente, lo que se vendrá a futuro. Luego de las PASO, viene la gente de CAME y de la Federación Avenado Tuerto para ver lo que gustó. Hoy, lo que está en el proyecto plasmado es la jerarquización, obviamente, de la calle Avenida Cassei en tres intervenciones, en tres esquinas, para tratar de que la reducción vehicular sea de la mejor manera en estos paseos. Y, obviamente, trabajando con el comercio y público en general, obviamente, porque son espacios públicos en el cual todos tenemos que convivir y llevarlo a cabo. Sebastián, ¿hoy cómo está la situación en Venado Tuerto? Hablabas de los comercios y los comercios de cercanía también. ¿Cómo están hoy frente a este contexto tan difícil, ¿no es cierto?, de la inflación y que muchas veces se esperaba, por ejemplo, fechas como el inicio de julio con vacaciones de invierno que se aproximan, con el Día del Amigo, fechas que por ahí pueden realzar o ser de un estímulo de ayuda para las ventas. ¿Esto sigue sucediendo lo mismo? ¿Cómo está hoy Venado Tuerto en este contexto? Y en este contexto inflacionario está como en todos lados, no atañe a eso otra cuestión. Lo que sí vemos, obviamente, es cada vez más el incremento de los costos que tiene el comerciante, la inflación que no baja, que ya está llegando al 7%, que puede bajar a un 6%, pero no le hace nada al comercio, digamos, en alguna en alguna conyuntura específica. También tenemos ya más de 12 meses de caída de las ventas, vos ya sabés que esto no nos lleva a buen puerto, digamos. Lo único que tratamos de hacer, obviamente, es escuchar a nuestro comerciante y trabajar cada vez más en brindarle estas herramientas que tenemos de promociones y demás para que puedan, aunque sean en fechas específicas, poder tener alguna liquidez o stock, ¿no es cierto?, a través de estas promociones. Pero lo vemos mal, lo vemos muy complicado, digamos. Como vos sabés, ya tenemos aumento ahora en el mes de julio de prepaga de combustible y demás que, bueno, conllevan a esto siempre a estar remarcando los precios. Bueno, hay expectativa por lo que pueda venir, ¿no es cierto?, de aquí en más a futuro, me imagino que esto pasa por el sector comercial. Lo único bueno que tenemos es que el programa Ahora 12, como ya lo sabés o lo han dicho, tiene la extensión hasta enero del 2024, así que, bueno, es una buena herramienta para que los comercios por lo menos en este programa se sumen y vayan teniendo por lo menos alguna cuestión más para ese consumidor que necesite pagar en cuotas y demás, poder llevar la venta a cabo del comerciante y no perder ventas, que eso es lo que queremos, que el comerciante no pierda ventas. Sebastián, desde el Centro de Comerciación Industrial también ofrecen una cantidad importante de capacitaciones, han regresado, estuvimos presentes en su momento en lo que fue el anuncio de buscar al personal que quiera llevar adelante diferentes capacitaciones, cursos. Hoy sabemos que se acercan algunas, nos gustaría conocer cuáles son y bueno, ¿qué hay planificado para el próximo año? Sí, como habíamos anunciado, ¿no es cierto?, la parte del concurso para poder desarrollar un polo a futuro, un polo capacitador nuestra entidad, ese concurso está abierto con los profesionales, ya están llevando sus propuestas y en un mes, mes y medio calculamos ya poder definirlo, cerrarlo y empezar a dar estas capacitaciones, obviamente y con respecto a las capacitaciones que tenemos con nuestra entidad de madre como ADESA, venimos desarrollando una capacitación por mes, el mes pasado tuvimos la capacitación de dólar bolsa con una totalidad de más de 25 encriptos y ahora la que viene el día 13 a las 13 horas en nuestra entidad es la de administración de liquidez en contextos inflacionarios, ahí estamos teniendo una linda repercusión de encriptos que ya obviamente cuando lo publicamos en nuestras redes sociales ponemos el link y van cargándose, así que bueno, por lo menos las capacitaciones tenemos una por mes vamos a tener de la CAME que ya desarrollamos una la semana pasada también online de todo de venta por WhatsApp también la semana pasada que fuimos al foro al día siguiente que fue el jueves 29 tuvimos la capacitación de de comercio express una jornada ahí que tuvimos de tres horas que es un programa que viene de la Secretaría de Comercio de Santa Fe vino nuestro Secretario de Comercio Juan Marco de Aviano con todo el equipo de capacitador y ahí estuvimos desarrollando también la venta por WhatsApp y también la parte de envío de productos quien quiera sumarse para las capacitaciones o para formar parte tenemos la cámara joven bueno está la mesa de trabajo en sí del Centro de Comercio Industrial cómo puede acceder cómo puede formar parte sabemos que tenemos una importantísima cantidad de comercio esperemos que sean más los que se abren que los que se cierran ¿no es cierto? ¿de qué forma pueden recibir más orientación? sí bueno obviamente que nos buscan en estas redes tanto en Face como en Instagram arrobando obviamente arroba Centro Comercio Industrial de Aviano Tuerto después también por nuestras líneas telefónicas y obviamente conociendo también algún miembro de comisión directiva que a menos a ese a ese miembro de comisión directiva poder integrarse ¿no es cierto? a las capacitaciones al centro y demás como vos sabés tenemos y nombraste las cámaras que tenemos en el centro la Cámara de Jóvenes presidida por Celeste Herrera que va a estar ella todo este año acompañando la Cámara y yo creo que el año que viene como viene y lo tiene planteado ella y desarrollándose obviamente va a haber una renovación de autoridades la Cámara de Tallerita en el cual vos ahí me has hecho reportaje ahí esa Cámara que se formó allá por el 2019 obviamente la preside Enrique en su momento Sensolini con su grupo de trabajo después después me integré yo y ahora la está presidiendo al señor Carlos Romero que justamente en este momento está concluyendo el curso de mecánica de motores diésel que dio acá en el municipio así que bueno quiero felicitar a la Cámara que realmente venimos trabajando ahí muy a menudo obviamente yo soy del rubro ese con las capacitaciones las venimos llevando a cabo Cámara de Tallerita este año a través de un convenio que se firmó con una Cámara de Rosario que es la nuestra entidad madre de Cámara de Tallerita ATRAR y FAATRA a nivel nacional y el senador Enrico llevando capacitaciones de inclusión social este año tenemos cuatro vamos desarrollando la segunda que es la que estoy dando yo de suspensión y dirección se terminó este año con mecánica de moto el primer el primer bimestre digamos ahora a partir de menos de un mes se largará con frenos y transmisión y se termina el año con sensores y actuadores Sebastián gracias por estar con nosotros gracias a vos Ema saludos para toda la audiencia y me hago un pequeño llamadito ahí que tuvimos también trabajando con los bares para ahora para Julio claro para el día del amigo ahí venimos con una nueva campaña que ya la semana que viene va a salir en las redes que es la semana del amigo sí vamos a tratar de ahí que usen las redes de nuestro centro por una semana y pongan sus beneficios y también con Feseco estamos trabajando en la campaña de un millón de amigos que son 50 vouchers que van a van a tener en las localidades cada centro 50 vouchers en todas las provincias obviamente un voucher por localidad nos corresponde así que bueno ahí vamos a tener también una linda semanita que bueno que se viene muy interesante lo vamos a seguir de cerca y vamos a seguir informando gracias Sebastián bueno además gracias a vos Sebastián Turdol el presidente del centro comercial e industrial dialogando con nosotros sobre mucho usted ha escuchado usted ha disfrutado de esta nota y lo que se viene ni hablar también nosotros ahora lo que se viene aquí en Noticias en HD Edición Central es una tanda y en minutos mucha más información ya regresamos Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresa a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad bajo estrictos bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent una empresa de grupo Quijada cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credicop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credicop elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria Banco Credicop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó eCheck Credicop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza eCheck Credicop estés donde estés desde Credicop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adheriste a eCheck Credicop y listo empieza a operar eCheck Credicop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.com Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria publicita con nosotros contactanos en nuestra web quieroverteve.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región si sos cantor músico o bailarín VER TV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por WhatsApp al 3462 66 77 00 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos la playa de camiones parece estar cada vez más cerca porque a partir de aquí se danza el concurso para todos aquellos que quieran acceder a obtener el lugar como serán las características se trata del mantenimiento de la atención del cuidado de la regulación y este concurso público ya está en marcha tiene que ver con distintas ofertas que se puedan presentar para dar con el lugar idóneo es una parte fundamental para que después así sean alojados todos los camiones una situación que viene tratando el presidente del consejo Juan Ignacio Pellegrini desde el consejo de nuestra ciudad con los concejales y con el ejecutivo local bien, me ha charlado con Juan Ignacio Pellegrini porque hace un tiempo atrás cuando presentaba el proyecto que tenía que ver con la playa de estacionamiento de camiones fue avanzando con la aprobación de todos los ediles ahora este concurso y esta licitación para justamente los terrenos y la ubicación final y también la atención del mismo ¿cómo fueron avanzando en esto Juan? y bueno si ya tienen alguna novedad al respecto buen día ¿qué tal? buen día ¿cómo están? bueno, muy contentos porque avanzamos en la segunda etapa para la instalación de la playa de camiones la primera fue la aprobación de la ordenanza estamos en la segunda del llamado a concurso y bueno y la tercera va a ser ojalá así sea cuando aprobemos y cuando tengamos en funcionamiento este espacio hoy hasta el recién se van a abrir las licitaciones el 31 de julio donde vamos a estar recibiendo todas las ofertas por parte de aquellas personas vecinos o empresas que tengan destinado un predio para la playa de camiones tuvimos algunos llamados telefónicos algunas personas interesadas se interesaron por la ordenanza así que bueno era el proceso que teníamos previsto saber primero con qué nos íbamos a encontrar con cuántas personas y cuántas empresas tenían a disposición esta playa de camiones un predio justamente para la instalación de la playa de camiones y después ponernos de acuerdo firmar el convenio y empezar a trabajar urgente para poder abrirla para refrescar la memoria qué condiciones debe tener el predio y en qué lugar puede estar situado bueno en la ordenanza lo que planteé es obviamente una zonificación especial en zonas que no son urbanas digamos de hogares después tiene que estar cerca digamos después tiene algunas cuestiones que son preferenciales es decir no es un requisito esencial pero preferentemente cerca de las rutas nacionales la 8 o la 33 nosotros ahí planteamos un estabilizado que va a tener que tener el suero que va a trabajar la municipalidad de 3 a 8 hectáreas también decimos que tiene que tener cámaras de seguridad que tiene que tener el cerco perimetral muchas de estas cuestiones vinculadas al funcionamiento interno vamos a trabajar en conjunto es decir con el dueño del predio con la explotación que se lleva adelante pero también con la municipalidad pero las condiciones tienen que ser las que establece la ordenanza y preferentemente vinculados a la movilidad vinculado a la logística y que tenga que ver con la cercanía de una de las rutas nacionales obviamente la idea es tener más de una playa vamos a iniciar con la primera que va a ser una playa pero la idea es tener en ambos extremos de la ciudad y brindar estas herramientas y opciones a los transportistas que no quieran dejarlo en otro lugar donde ellos tengan disponible sino que el municipio va a dar una opción también del estacionamiento bueno y otro tema que es importante también va a ser la atención digamos del personal que va a estar a cargo de la playa si bueno nosotros ahí vamos a tener disponible obviamente en la administración que lleva adelante la explotación va a tener gente en la administración pero además del municipio también vamos a estar aportando y colaborando con el personal de vigilancia que es muy importante que no es un dato menor digo porque el personal de vigilancia en este tipo de emprendimientos y cuestiones vinculadas a la seguridad es muy importante yo te diría lo más importante hay conflictos entre camioneros hay que tener las cámaras de seguridad que estén las 24 horas funcionando el cerco perimetral tiene que estar en perfectas condiciones digo nosotros vamos a brindar un lugar donde los camioneros van a poder dejar el camión con seguridad y obviamente tenemos que brindar esas herramientas para que se pueda llevar adelante así que muy contento y bueno y en estos 30 días que vamos a tener acá 27 días que vamos a tener hasta el concurso bueno esperemos poder recibir varias ofertas esperemos poder justamente tener la la certeza de que vamos a abrir este espacio que va a ser muy importante para todos los venadeces que nos va a brindar un espacio para el estacionamiento pero que va a traer soluciones a la seguridad y al tránsito una tragedia golpeó a una familia a Ribeño incendio total las pérdidas son importantes hasta la jubilación perdió la señora estamos hablando de la triste historia de Rodrigo y Mirta nieto y abuela abuela y nieto que vivieron un proceso muy difícil y a partir de aquí en más la ayuda solidaria será fundamental para que esta familia vuelva a estar de pie desde a Ribeños la periodista Marina Vilcia nos trae el reporte con las personalidades con los afectados son pocos Rodrigo contame un poquito qué pasó Mirta si vos querés hablar si no no importa mi amor Rodrigo contanos buen día Mari bueno nada el viernes la madrugada del viernes aproximadamente 5 y 20 de la mañana me despierta ella con que había fuego yo para esto medio dormido y todo no caía en sí lo único que vi era humo porque tragué humo apenas abrimos la puerta de la habitación así que lo único que tenía que decirle en ese momento abuela la puerta lo único que le dije y empezamos entre el humo a intentar salir no encontrábamos la puerta obviamente en ese momento tan choqueante que no sabíamos ni en dónde estaba la puerta pero bueno una vez que llegamos a la puerta ella pudo abrir y salir y gracias a la solidaridad a la buena predisposición de todos los vecinos que enseguida se fueron avisando se pudo acudir rápido a tratar de apagarlo Rodri mostrame más o menos vamos a corrernos un poquito mostrame más o menos la ubicación de dónde se encontraba el sillón de dónde se encontraba esta estufa de leña que vos me estabas diciendo la estufa de leña se encontraba en este sector entendemos nosotros que quizás fue una chispa la que provocó el incendio porque cerca sobre esta pared había un sillón y nada después del incendio se propagó por toda la casa todo esto es lo que sería la cocina de comedor aquel sector del lavadero y allá la cocina que inclusive hasta allá al no haber fuego la misma temperatura derritió todos los electrodomésticos que había como pava eléctrica microondas licuadoras todo eso no quedó nada no quedó nada nada y ustedes a dónde estaban durmiendo en ese momento vamos caminando despacito para que me puedas ir contando vamos mostrando cómo quedó la casa que bueno está reducida a las ruinas hoy que vemos que están todas las esta es la pieza está la habitación de ella y esta es la mía donde estaba durmiendo yo que bueno se tuvo que picar toda la pared porque cuando comenzamos a limpiar notamos que estaban todas agretadas las paredes de la misma temperatura perfecto bueno obviamente Mirta debe haber sido una situación te debe haber corrido un frío muy grande fuiste vos la primera en despertarse ¿no? si si te despertaste sentiste ese olor a humo empezaste a acosar si en seguida a Rodrigo el Rodrigo ya estaba paradito ahí se ve que estaba medio choqueado porque a él le agarró más el fuego bien o sea a él le agarró más el fuego y si porque estaba la estufa estaba en esa esquina así que lo más desesperante es salir los dos juntos y que nos encontrábamos la puerta ¿a qué hora fue más o menos? cinco y cuarto Rodrigo cinco y cuarto cinco y veinte y fue una chispa que saltó claro eso es lo que decimos yo se cayó un tronco porque o saltó una chispa bien ¿cómo estás? no yo gracias a Dios ahora ¿qué voy a hacer? bien bien yo creo que fundamental el acompañamiento no solo de la gente sino de la familia te decía hace un ratito que hoy ves pocos pero estos tres días hoy porque es luna y bueno cada cual se tuvo que reincorporar a sus actividades pero lo que fue del viernes hasta anoche constantemente con gente contenidos mensajes inclusive hubo gente que bueno que entendemos la situación económica actual y que que pidió disculpas por no poder aportar pero lo que yo les decía que aunque sea el mensajito a nosotros no servía y fue eso la verdad que la contención que hemos recibido durante estos días que seguimos recibiendo a mi no me para de sonar el teléfono bueno hemos dado habrás visto en las publicaciones traído cuatro contactos se han comunicado bueno sobre todo con ella y ya te digo no solamente de la zona ni del distrito han colaborado sino hemos recibido donaciones de firmat Córdoba Mar del Plata Junín Buenos Aires de todos lados y si bien me dijiste que bueno que parte final de noticias en HD edición central nos vamos hacia afuera te contamos como continúa este veranito pero atención que el miércoles todo cambia cambia todo cambia 19 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Venado Tuerto la humedad 85% la presión atmosférica 999.8 hectopascales el viento se mantiene del este a 14 kilómetros por hora la visibilidad 10 kilómetros el martes persiste la salida al sol a las 8 y 13 se va a las 18 y 11 y un martes con temperaturas todavía en incremento este aire cálido que de zona tropical estamos recibiendo nos va a mantener todavía con esta expectativa alta del turismo para las vacaciones de invierno con estas temperaturas sería ideal sería el complemento justo pero bueno ahora vamos a llegar porque el miércoles todo cambia estamos en julio no estamos todavía en septiembre y el martes el martes nos va a confundir otra vez porque tenemos mínima de 16 máxima de 24 25 grados calor en la ciudad de Venado Tuerto nuevamente esa humedad alta esa temperatura muy cálida estará el martes y persiste también para el miércoles mínima de 12 máxima de 19 pero comienza a descender el jueves lo vamos a comenzar a notarse con viento del sur mínima de 10 máxima de 18 grados lo importante es el viernes porque pegamos un salto bastante drástico porque ya nos vamos a mínimas de 3 4 grados que podrían tranquilamente ubicarnos sobre los 0 grados sobre el cierre de esta semana el ingreso del frío nuevamente con el viento del sur hace disminuir las temperaturas a valores muy bajo en principio en las mínimas y posteriormente en las máximas así que poco a poco la temperatura va a volver a recordarnos que no estamos esperando la primavera todavía sino que seguimos persistentemente en el invierno todo el sector del turismo está expectante pese a como se dé el tiempo el clima con el correr de los días a una buena llegada por parte de los turistas en todo el país la provincia de Santa Fe aquí desde el 17 en adelante bueno vamos a ir a las farmacias de turno porque hay muchos locutores festejando en su día Manu hoy el día locutor saludos para todos los locutores del VerTV y desde aquí a todos los locutores de la ciudad de Nado Tuerto farmacia escalada en Marconi 142 Botamla y Estrugamoy Brau del Cueto en Maipú y Lavalle hay que tener 50 porque están ya en cena encuentros de locutores bueno que lo disfruten muchísimo y por allí amerita tener esta información agendada también por si uno come poquito de más también nos estamos yendo gracias a él gracias a él y por estar con nosotros de la asistencia técnica gracias Manu gracias gracias por estar con nosotros y a ustedes que decirles gracias por elegir la propuesta del VerTV una noche más en un comienzo de semana rumbo a esta semana nuestra del día de la independencia del 9 de julio nos invitamos a seguir informados a través de las redes sociales del VerTV gracias por acompañarnos gracias por estar nos encontramos Mariana gracias a Renata Los Rodríguez que Mariana estará con nosotros Rena aquí presenta el saludo para ella nos encontramos en las próximas horas sigan con nosotros chau una producción de Multimedio GS